Cuidado, que ese viejo viaje anciano Pero un pizón en el gallo Que mi sobre es la cárcel Cuidado que me quema Bueno, bueno, 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 bueno Me gustaba en la junión Si se fue a pincanizar Me gustaba en la junión Si se fue a pincanizar Con cuatro velas prendidas Y una botella de ron Una en mi cama y la harina Que cuando me desquejone Hay que tener mucho cuidado Que esa vieja vieja alegre Medio pizón en el gallo Que mi sobre es la carrera Bueno, bueno, cuidado que me quema Bueno, bueno, cuidado que me quema Bueno, bueno, cuidado que me quema Bueno, bueno Bueno, bueno, cuidado que me quema